Hola, buenas noches a los vecinos del Partido de Meifú. Bienvenidos a Meifú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Meifú. La ploriferación de perros y gatos callejeros o abandonados por sus dueños hace necesaria la toma de conciencia de la adopción responsable y también de la necesidad de la castración hecha por profesionales. En el área de bromatología que funciona en Casa de Campo del municipio de Meifú, se brindan estos y otros servicios. Soy Luis Emilio Centenario, médico veterinario. Estoy en el servicio de cirugía de las castraciones de las perras y los perros. Los beneficios, queríamos hablar un poquito de los beneficios que trae. Castrar las perras antes del primer celo evita los tumores de mama, evita las infecciones en úteros. También evitamos que anden los animales sueltos por la vía pública molestando. Los machos también estamos castrando y se baja un porcentaje muy importante en la incidencia de los tumores de próstata. Y nosotros estamos en el servicio de cirugía los martes y los jueves de 8 a 12 del mediodía. Todos aquellos que quieran traer sus perros o perras a castrar vienen a solicitar un turno. Lo pueden hacer acá personalmente en el quirófano, que está ubicado en la calle Pellegrini, detrás del corralón principal. O si no, llamar por teléfono al 421.000, que se encuentra Carola Petinari, en el área de cromatología. Y pedirle un turno vía telefónica o personalmente acá en el quirófano. Por ahí queríamos agregar que si hay alguna persona, que sabemos que hay mucha gente que por ahí alimenta perros de la calle y los contiene, ya que no hay una protectora y los quiere acercar, también pueden traerlos para que sean castrados. Y así disminuimos la cantidad de animales sueltos, que no solo por bondad hacia los animales, sino disminuimos el riesgo de mordeduras y por lo tanto de zoonosis. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a este nuevo espacio de divulgación sobre temas de salud a cargo de los profesionales que se desempeñan en el partido de Maipú. Es otra iniciativa del Hospital Municipal de Maipú, doctor Raúl Montalverne. Buenas, soy el doctor Mauricio Pons, médico pediatra. Quería hablar un poquito de alimentación. Normalmente los lactantes alimentados al pecho comienzan a comer entre el quinto y el sexto mes de edad. Los lactantes que toman más madera empiezan un poquitito antes, al cuarto mes, quinto mes, todo depende de los controles, del crecimiento y desarrollo que vaya manteniendo. Siempre se empieza despacito un almuerzo con una fruta, un lácteo, siempre al principio comidas que no tengan trigo, avena, cebada y centino. Estos cuatro elementos se los expone al bebé en un periodo posterior cuando desarrolla un poco más el tubo digestivo. Y al principio no es la alimentación del almuerzo la comida principal, la fuente principal de energía y de crecimiento y desarrollo, sino que sigue siendo la leche. Posteriormente la alimentación va ganando terreno y va siendo el alimento principal, disminuyendo la importancia de la leche. Siempre es necesario realizar las consultas para tratar de encontrar la mejor manera para alimentarlo. Cualquier duda que ustedes tengan, nos consultan a este mail que pronto iremos contestando. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Los CAPS están más cerca de los vecinos del partido de Maipú, acompañándolos en los controles primarios y la prevención de la salud. Estuvimos en el CAPS de Villa Italia, conociendo cómo funciona y cuáles son las consultas más frecuentes. ¡Gracias! 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 Hola, buenos días. Estamos acá en la salita de Villa Italia, del CAPS. Mi nombre es Lorena Peláez, soy administrativa. Acá en el CAPS se cuenta con un personal permanente, que somos la administrativa, la enfermera, Leticia Esteves, una trabajadora social, Mariana de Vicenti. Nosotros trabajamos en conjunto, la sala está abierta de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Contamos con programas, como es Remediar, que tenemos medicación, todo lo que se pueda brindar desde acá de la sala lo hacemos. Trabajamos en conjunto, contamos con un personal la mayoría de los días que va rotando por salas. Tenemos los lunes, pediatra, el doctor Nogueira, tenemos los martes, el doctor Villar, una odontóloga, la chica de Martínez, Rocío. También los jueves contamos con la atención de la licenciada Ana Petricio, Griselda Lopetegui. Bueno, yo me llamo Leticia Esteves, hace 3 meses que estoy en una salita. Yo cumplo horarios de 7 a 15 horas y hago todos los tratamientos que me dice el médico. Bueno, los tratamientos que yo realizo son control de presión, de bucemias, nebulización, inyecciones, todo eso. Atiendo más de 30 pacientes acá en la sala, por día. Nosotros tenemos una estadística más o menos de 1.200 personas por mes, tanto la asistente social para la asistente o como para la enfermera, para los médicos, más o menos de 1.200 la estadística. En invierno, por ejemplo, sube la estadística por las enfermedades respiratorias, más que nada con el pediatra, se atiende mucha más gente. Nosotros estamos invitando a la gente que se acerque, cualquier inquietud, a todos los vecinos, cualquier inquietud que tengan, que se acerquen, que acá estamos todos los días. La enfermera está de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Yo, administrativa, estoy de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y la asistente social también está de 7 a 1. La asistente social también está de 8 de la tarde. La asistente social también está de 8 de la tarde. La asistente social también está de 8 de la tarde. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y en Internet en el portal municipiodemaipú.com.ar. Muchas gracias por acompañarnos un nuevo día y los esperamos en el próximo encuentro. Buenas noches y buen descanso.